Ayer informábamos de este terrible caso de este pequeñito Leo, un menor de apenas 13 añitos de edad que desafortunadamente murió en el parque temático Censes de Grupo Xcared Esto en Quintana Roo. Familiares de este adolescente, originario de Durango, revelaron que iniciaron acciones legales contra este complejo de diversiones. Advirtieron también que lo harán contra la Fiscalía de Justicia del Estado, quien presuntamente presionó para que se firmara una carta de perdón. Es un homicidio totalmente culposo, sí. Eso, digo, es que es una persona, es una negligencia. Se les olvidó poner una tapa en donde, del tamaño, imagínate de qué tamaño estaba que pudo, que succiona a personas. O sea, el tamaño es, digo, no es más que un... Eso es un homicidio, totalmente. Efectivamente, de hecho, él estuvo durante seis horas en la Fiscalía esperando que le entregaran el cuerpo de Leo porque no se lo querían entregar hasta que firmara la hoja del perdón del parque. Evidentemente, pues, ¿por qué? Porque la Fiscalía, tanto como el grupo Xcared, pues, me imagino yo que están ahí coludidos de una u otra manera. El papá de Leo es un reconocido médico en Durango. El gobierno de este estado dio a conocer que lo va a acompañar legalmente para buscar justicia por la muerte de su hijo. Que además, pues, de ser un duranguense reconocido, pues, es una persona también, yo creo que muy apreciada por toda la comunidad. Yo tuve la oportunidad de hacer contacto con él el día de ayer por indicaciones del gobernador del estado para expresarle nuestro total compromiso con acompañarle en esta lucha por el esclarecimiento de lo sucedido. Pero bueno, continúan las reacciones sobre este terrible caso. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que el Ministerio Público ya inició una carpeta de investigación por este delito de homicidio culposo. En un comunicado detalló que el padre del menor dio el perdón legal a este parque, a Xcared. Por esta razón, no se realizó la necropsia de ley con la que se buscarían las causas de la muerte de este pequeño. No tengo antecedente de ello. Es una manifestación que han hecho. Estoy tratando de comunicarme con él directamente. No se ha logrado, desafortunadamente. Por si tiene alguna acusación en contra de un servidor público de haber sido el caso, por supuesto que vamos a proceder en contra de ese servidor público. No saben que esas cosas pasan en los ministerios públicos. Los directivos del parque temático Censes de Grupo Xcared emitieron un comunicado de prensa en el que lamentan el accidente que le provocó la muerte a Leonardo, el cual atribuyó a un error humano. La directora ejecutiva de operaciones de Grupo Xcared, Elizabeth Lugo, habló para Imagen Noticias de la Tarde y ahí aseguró que no han obstaculizado la investigación. Nosotros estuvimos incluso afuera de la Fiscalía, no nos permitieron el acceso. Estábamos afuera para poder gestionar todos los apoyos que fueran necesarios en traslados, en hospedaje, desde luego en el hospital y todas las ocasiones necesarias de forma económica, pero nosotros no intervenimos de ninguna manera. Eso habría que preguntárselo a la Fiscalía. No es ámbito de nuestra competencia. Aquí en DPC vamos a estar muy atento a estos casos y además también vamos a acompañar a la familia.